Ferca explicó que los actos valen más que las palabras y que ella sigue con el proceso legal, pues se viene lo más rudo. Ferca reveló los detalles que la hicieron estallar contra su suegra y explicó en qué va el proceso contra Christian Estrada. La conductora aseguró que Estrada no ha buscado a su hijo desde hace algunos meses. Ferca y Christian Estrada protagonizaron una de las separaciones más polémicas del año pasado, luego de que el actor presuntamente quisiera sustraer a su hijo a la también conductora de hoy, aunque esto no acabó, ya que el proceso en contra de Estrada continúa y ahora su madre se suma a algunas declaraciones. Ahora en una entrevista para el programa Ventaneando, Ferca reveló los detalles que la hicieron estallar contra su suegra y explicó en qué va el caso contra su ex. La también actriz dijo que hizo un comentario en redes sociales con respecto a su suegra, luego de que ésta comenta que hace mucho tiempo no ve a su nieto, sin embargo, Ferca dijo que la madre de Christian Estrada no se ha contactado con ella desde hace cinco meses. No acusarla, la verdad como les dije, he estado viviendo este proceso lo mejor que pueda, lo más entrada, pero a veces hay días muy complicados y entonces decidí lanzar este tuit porque estaba muy enojada ese día, porque vi una fotografía de mi hijo y me molestó mucho, como esta cuestión de amor incondicional y te amo, mi nieto, confesó. Ferca reafirmó que una cosa es el proceso o el problema que tiene su hijo y ella, pero la abuela nunca se ha acercado a preguntar si está bien el pequeño, cuando digo, señora, usted no lo ha buscado en cinco meses, digo, una cosa es el proceso o el problema que tengamos su hijo y yo, o que nos hayamos separado, pero la abuela como tal nunca se acercó a preguntar si está bien, le falta algo. Oye, mi hijita, ustedes ya se separaron, pero cuentas conmigo. Entonces, pues nada, tal cual, como soy, sin filtro porque me dio mucho coraje, que se ponga luego como esta posición de pobre de nosotros, no vemos a Leonel. Entonces, nada, así va la cosa. La presentadora fue cuestionada de cómo va el proceso con su expareja, sí, él por lo que ven en sus redes está fuera de México, se la pasa muy bien, qué padre, pero al final de cuentas los actos con lo que verbaliza no es congruente y no coincide, ¿qué sigue? Aportar todo lo que tengo que hacer, sigo con mis procedimientos legales, ¿cómo que empieza lo más rudo también? Empezamos un año nuevo y se fueron de vacaciones todo mundo, entonces, yo sigo con aportando lo necesario y al final de cuentas no estoy castigada absolutamente a nadie, solamente estoy siendo totalmente congruente y respondiendo al actor que a mí me hicieron, ¿me explicó? Entonces, lo único que digo es, ustedes son, ven las cosas y cada quien tomará su juicio también, pero pues, no, no están ni en contacto con mi hijo, ni en estas fechas que yo considero que son bastante importantes, Navidad, Año Nuevo, Reyes, Santa Claus y no hubo ningún contacto. Entonces, no coincide lo que dice con lo que hace. ¡Gracias!